Doctor Frisby, quisiera yo hacerle una pregunta que pues se inquieta, sobre todo cuando tiene que ver con las vacunas contra la enfermedad y contra el virus de SARS-CoV-2, sobre todo en el caso de la vacuna CanSino. Se ha interpretado que pues CanSino recomienda aplicar un refuerzo de su vacuna tras seis meses de la primera dosis. Eso ha inquietado a mucha gente porque pues como he sabido con CanSino, que es de una sola dosis, se vacunó a los maestros y ante la eventualidad, ante la posibilidad amplia de regreso a clases a partir del primero de agosto. Y no solamente de regreso a clases, sino otras que ya otros profesores que han sido vacunados y que ya están inclusive dando clases, pues se ha generado la percepción de que urge ya que se aplique la segunda dosis. Usted como experto, ¿qué le dice al auditorio? Bueno, en primer lugar yo les recomendaría que tomaran un curso de lectura de comprensión a todas estas personas que me han escrito en Twitter. Es lo primero que les recomendaría, porque en el comunicado de CanSino el problema está en que no leen, no entienden, no diferencian entre un verbo y otro. En el comunicado no se dice que se recomienda una segunda dosis. Fíjense, estamos en todas las vacunas, en todas las vacunas estamos en uso de emergencia, lo cual es equivalente a una fase 3 de investigación clínica extendida. ¿Extendida qué significa? Que se extiende a la población porque estamos en una urgencia sanitaria. ¿Esto qué sucede? Que en una fase 3 de investigación clínica de cualquier alimento, cualquier medicamento o cualquier vacuna, se van a ensayar diferentes esquemas y vamos a ver cuál es el que tiene la mayor eficiencia. Es decir, la eficacia ya la sabemos. La eficacia es la capacidad que tiene para tocar la puerta y que el sistema inmunológico produzca anticuerpos neutralizantes, linfotistos T-activados. Pero ahora, si combinamos una o dos aplicaciones o si hacemos variantes, incluimos otra vacuna de otro tipo, ¿qué tanto se mejora la eficacia? Es decir, la disminución de casos graves y la disminución de muertes. ¿Qué tanto se modifica ya en el mundo real? El hecho de que se ensayen estas variaciones en el manejo en fase 3 de investigación clínica no significa que están recomendando que ese sea el esquema ideal. Es decir, ahora acaba de salir el primer estudio en el cual se combinó Pfizer con AstraZeneca y se compararon si se ponían dos de AstraZeneca, Pfizer-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer o Pfizer-Pfizer. Se hicieron estas cuatro combinaciones y se encontró que la más eficiente era la Pfizer-Pfizer. Las otras dos eran muy buenas, pero eso no significa que las otras combinaciones son malas o que no funcionan. En este caso, en el comunicado de CanSino en especial, lo único que dice es que la vacuna sigue siendo eficiente, disminuye la enfermedad severa y disminuye las muertes. Ahora, si después de seis meses que esa persona se vacunó, se pone otra dosis diferente a la que se está haciendo acá, porque CanSino está ensayando una forma que ya incluye componentes virales de las variantes que se han ido presentando. Si se pone en esa, la eficiencia de la vacuna se incrementa en un ocho, en ocho, oye, geométricamente o exponencialmente ocho veces se incrementa. Eso significa que se recomienda que se la pongan. No, significa que ustedes con una dosis están protegidos contra enfermedad grave y contra muerte, pero se están ensayando estas otras para que. Y esto lo platicé con ustedes en la primera o en la segunda intervención que me hicieron el favor de invitarme. Los ensayos que se están haciendo ahorita en las vacunas no son para esta pandemia, para esta pandemia ya hay suficientes vacunas, son eficaces y son eficientes. Se están ensayando porque va a haber otras pandemias. Entonces se están ensayando para ver cómo vamos diseñando diferentes esquemas de vacunación. Pero esto es un riesgo de lo que es muy curioso, que exige gran parte de la población que es absolutamente desconocedora de cómo funcionan las fases tres de investigación clínica. Es que no tenemos los datos de la fase tres. Ok, ahí están los datos. Ya viste, dice que nos tenemos que no dice eso. Para qué piden información de la fase tres si no saben cómo leer una fase tres de investigación? O sea, es por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que le pide a Dios porque se lo puede conceder.